Vamos de inmediato al contacto con Francisco Ortiz. El hallazgo ayer de un cuerpo en Ipané, Fran, no es de Ipané el hombre, pero más allá de su procedencia, su presunta pertenencia a un clan delictivo. Contanos al respecto. Así es, Juan Carlos, ya van surgiendo los primeros datos en la investigación sobre este hallazgo que se daba ayer en horas de la tarde en la zona de Ipané, en una zona boscosa por parte de vecinos del lugar, quienes habían encontrado el cuerpo del señor Edgar Cardoso, de 38 años de edad. Este hombre que fue visto por última vez por sus familiares desde el pasado martes. El martes había salido de su casa, había subido a un automóvil y desde ese momento ya no supieron nada de él. Estamos en compañía del comisario Rubén Párez para tener detalles de esto, porque comisario, se tiene como dato que esta persona pertenecería o que pertenecía al clan Rotella, ¿es así? Sí, justamente estuvimos haciendo la averiguación con un enlace que tenemos en la penitenciaría y nos dijeron que corresponde al clan Rotella porque él es el pabellón nuevo donde la mayoría o casi todos son del clan Rotella. O sea, se manejaba lo que era el clan Rotella. En cuanto al trasfondo del crimen, ¿qué se sabe hasta el momento? Bueno, lo primero dato que tenemos es que él calculamos de que sabía de que iba a ser asesinado porque por más que no se haya subido a la fuerza, él envió por vía WhatsApp, le envió a su hija, a un pariente, fotografía del vehículo en el cual él estaba. Le envió un video dentro del vehículo diciendo que aquí estoy más o menos lo que calculamos y algunos mensajes que le envió a su pariente de que más o menos que se estaba despidiendo, que le cuidaba a una persona, que le cuidaba a un fulano, fulano. O sea, mencionaba varios nombres. O sea, orientando a que él ya calculaba que se le iba a matar. ¿Por qué se le habría asesinado a esta persona? ¿Qué se calcula? ¿Cuál sería el problema que tenía con los presuntos responsables? Es muerte... Primero lo por encargo, porque tiene un disparo de arma de fuego en la cabeza y por una deuda. ¿Una deuda? Sí. ¿Podría estar relacionado con el tema de drogas? Teoriamente que sí. Porque uno es porque es del clan Rotella y otro que todos manejaban que se dedicaba a ese rubro. ¿En cuanto a su estadía en la cárcel, hace meses había salido él de la penitenciaría? Sí, él hace seis meses salió de la cárcel. ¿De la cárcel? Sí. ¿Que estaba viviendo en la zona de Asunción? En la zona de Asunción, en la zona de Santa Ana, o sea, zona baja, o sea, en la zona justamente de Rotella. ¿En cuanto al crimen en sí, él no habría sido asesinado en ese lugar donde su cuerpo fue encontrado? Eso calculamos que no, porque ahí tiene la ropa arrugada, la parte de atrás, o sea, calculamos que se le arrastró, se le mató en otro lado y se le arrastró. ¿En cuanto a los disparos, cuántos disparos hasta el momento se presume habría recibido la víctima? Él tiene un disparo de arma de fuego en la cabeza sin orificio de salida, por eso justamente se le va a hacer la autosia, está en espera de eso, está en la morgue del Ministerio Público. ¿Habría sido torturado? ¿También se presume eso? Calculamos que sí, que fue torturado, pero es difícil de certificar 100% que fue torturado porque ya del martes fue la última vez que se le vio, que calculamos ese día, sí, ya está el cuerpo, ya todo ha morido y todo nada, no sabemos si es producto de la tortura o ya por la descomposición. ¿En cuanto a los presuntos autores, todavía no se tienen pistas de quiénes podrían ser? No, no, pero categóricamente vamos a saber quién es porque él recibió una llamada y después se fueron a buscarle y él le conocía a quiénes, con quién se iba, o sea que le esperó, vino el vehículo que ahora recién publicamos y se fue, no es que se fue a la fuerza, por ejemplo. Entonces quiere decir que le conocía a él, a esa persona. ¿Esta persona tenía su pertenencia consigo, su teléfono celular? No, no, no tenía. ¿Va a ser importante también eso para poder saber alguna cosa? Eso es importante, pero lo más importante es lo que ya está registrado, que son las llamadas, con quien él venía hablando, o sea, eso es lo importante y lo más importante de todo esto. El aparato sí es importante, pero lo importante es lo que queda, que son las llamadas entrantes y salientes del registro. Lo importante es lo que dice aquí el comisario con respecto también a este registro que va a ser verificado para poder confirmar con quiénes se estaba comunicando esta persona que repetimos fue asesinada aparentemente en otro sitio y cuyo cuerpo fue arrojado allí en la zona boscosa del pan Juan Carlos. Perfecto, viene Francisco, van aportando entonces más datos.